Claramente me parece que la premisa principal que nosotros tenemos es administrar los recursos públicos de una manera eficiente y sobre todo teniendo en cuenta que creo que es fundamental en esta provincia, en esta ciudad, entender que gran parte de los ingresos que tiene la provincia están asociados a una actividad cíclica con vaivenes muy, muy fluctuantes y sobre todo que tiene variables que no dependen tanto de euros, sino de cuestiones de carma, como puede ser el precio del barril, el contexto internacional, el tipo de cambio. Y me parece que es donde quizás estaba la diferencia principal en lo que ha pasado en Comodoro y quizás lo que ha pasado en la provincia respecto a destinar esos recursos a gastos estructurales, gastos muy difíciles de revertir en esos vaivenes críticos que tiene esta actividad. Me parece que ha estado la clave. Nosotros tenemos un presupuesto que tiene el 34% se destina a la masa salarial, lo que nos permite una gran parte del presupuesto para destinar a lo que es la gente que llevamos adelante, con un presupuesto de obra pública que seguramente es inédito respecto a municipios de esta alargadura, con inversión grande en materia de deporte, infraestructura deportiva, la cuestión social que venimos atendiendo hace un tiempo casi como una ventanilla única teniendo en cuenta las situaciones económicas en las que se encuentra la provincia y siendo el municipio quizás en los momentos críticos. Es lo que yo rescato principalmente. Sin embargo, nosotros a todas esas cuestiones pudimos sobreponernos y seguir manteniendo este equilibrio económico que traemos hace un tiempo y pudiendo atender todas nuestras necesidades, incluso en la pandemia, haciéndonos cargo de los planes nuestros, que no eran quizás incumbencias municipales, haberlo podido hacer. Y después un desarrollo productivo que se entendió hace un tiempo y Juan Pablo Luque ha entendido ya hace bastantes años que el Comodoro, más allá de su principal actividad del petróleo, tenía que pensar en otras cosas. Por eso estamos desarrollando un polo tecnológico y construyendo ya algunas obras puntuales como era del polo, el centro de interpretación de la naturaleza australia. Por eso apostamos al turismo armando un plan estratégico a 10 años que es pionero de 2030, adelantándonos a todo lo que se viene en materia de energías renovables, donde el intendente ha estado un paso adelante en este sentido. Me parece que esto un poco era claro. O sea, equilibrar un presupuesto para poder contar recursos para otras cosas y tratar de innovar y pensar un desarrollo productivo que genere empleo y que genere desarrollo económico, en este caso en la ciudad, y llegado al caso, ¿por qué no?, a nivel provincial, que me parece que es lo más importante que yo veo en Juan Pablo, que viene haciendo un recorrido natural para poder ser un candidato natural a gobernador. Es un recorrido natural y habitual donde él ha mostrado toda su capacidad como para poder, si así lo decide, si se termina dando candidato a gobernador de la provincia. Gracias. 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 Gracias.